para que las puedan utilizar. Bueno, en cuanto al manejo, generalmente, estas son las distintas herramientas que existen. Para ver un pantallazo rápido, el control biológico, si bien está presente, no es demasiado efectivo. Tal vez tiene que ver también con lo que decíamos antes, que el momento de exposición del estadio larval, sobre todo, que es el más dañino, es muy breve, prácticamente nulo. Únicamente cuando sale de la fruta, y si bien se encuentran algunos enemigos naturales presentes que parasitan, el parasitismo es muy bajo, incluso cuando uno hace liberaciones, que también se está trabajando en eso. Pasamos al control biológico convencional, que es lo que se hace normalmente, aplicación con cebo tóxico, que consiste en aplicar una insecticida, no en forma de cobertura total, como se hace siempre, sino que, justamente como es un cebo, la idea es aplicarlo solo en algunas plantas, y que la plaga vaya al encuentro del insecticida, y no al insecticida del encuentro del insecto. Esto fue un gran avance, de todos modos, bueno, acá lo que quedó pendiente siempre fue conseguir insecticidas menos tóxicos, que es lo que se está trabajando también. Bueno, la cobertura total, que es lo menos recomendable en estos momentos, si bien a veces hay productores que lo terminan haciendo con situaciones que se levanten las manos, y a veces aplicaciones focalizadas al suelo para combatir sobre todo focos, eso ya no se ve en todo el lote. Se puede mencionar también el manejo cultural, que es muy importante complementar siempre con este tipo de técnicas, de eliminación de la fruta infestada, y de hospederas alternativas, y después estos son otros ítems que a lo mejor ya no dependen tanto del productor, sino que vienen programas nacionales, como la liberación de machos estériles para disminuir la población, o la reducción de fruta, esto se hace a veces para permitir la exportación, hay veces que permiten la entrada, o permitían por lo menos la entrada de fruta agarada siempre que las larvas estuvieran muertas. Y bueno, esto que es muy importante también son las medidas regulatorias, que son las que permiten mantener ese estatus de zonas libres dentro de Argentina, que yo les mencionaba hace un ratito. Y de lo que vamos a hablar nosotros, que ya me lo salté, es el punto dos, que es el uso de otro tipo de sistemas que son relativamente nuevos, los tienen varios años, pero se sigue trabajando mucho, son sistemas que se conocen como attract and key, que básicamente consisten en atraer a los insectos, a dispositivos especiales, y que se produzca la muerte. O sea que de esta forma no haría falta, teóricamente, hacer aplicaciones de los dispositivos, sino que se colocan esos dispositivos, el insecto es atraído y muere. Algunas generalidades, y las características ideales, por ejemplo, la buscada, como pasa siempre, lo ideal es muy difícil de alcanzar, entonces en general lo que se trata de lograr es que se cumpla la mayor cantidad posible de características deseables. El que tenga un alto poder de atracción y muerte, no me sirve de nada poner un dispositivo que atraiga si yo no puedo matar a lo que atraiga, porque va a ser peor remedio que la enfermedad. Es importante para poder, por ejemplo, competir de alguna forma con lo que es el cebo tóxico, que estos dispositivos se puedan mantener efectivos durante un tiempo relativamente largo, porque como requiere mano de obra la colocación, lo importante es que se coloquen y se puedan dejar durante todo el tiempo que la fruta sea susceptible al ataque, de la mosca, que sean fáciles de manipular, preferentemente biodegradables o reutilizables, que no me generen un residuo extra en el monte y que el costo sea lo más bajo posible también. Que sean selectivos para la plaga, o sea que no me maten otro tipo de insectos, sobre todo benéficos, que a veces son atraídos. Que tengan baja toxicidad, porque en algunos casos se permiten en ciertas producciones orgánicas que se los empleen. Bueno, esto es lo que decíamos recién, sobre todo que no afecte a otros organismos, teniendo en cuenta que también pueden atraer abejas. Y esto que no es menor, es la posibilidad de uso alternativo complementar el control químico. Porque acá se trata siempre de integrar herramientas, y en el caso de la mosca de la fruta, cuando las poblaciones son muy elevadas, es muy difícil con un solo sistema, incluso con el cebo tóxico, tener una población bajo control. Entonces es importante poder integrar estos sistemas con controles más tradicionales. Por otro, voy a pasar rápido, esto es una pequeña clasificación de los sistemas a traer tranquilo. Los índices para hacer la clasificación son si retienen ciertos dispositivos, retienen o no el insecto, si usan o no productos tóxicos para eliminarlos, y se los matan, y afectan o esterilicen. Esta tabla, bueno, es complicada, no la vamos a ver toda, simplemente para que vean que hay dos, como dos grandes grupos. Cuando uno usa las trampas insecticidas, que es lo que vamos a ver ahora, que capturan insectos, estamos hablando de trampeo masivo. Cuando usamos los otros dispositivos que no capturan, sino que matan solamente, estamos hablando de estaciones de cerrado. ¿Tenemos más T, Gonzalo? Eh, bueno. Así a poder, así. Tú sabes, no lo veo. Bueno, las trampas insecticidas, como lo dice el hombre ya, atrae, captura y mata, esa es la idea, como decíamos recién. Bueno, esto ya lo habíamos visto, cómo se compone. Y según el medio de retención, se pueden clasificar en cejas o húmedas. La más, a lo mejor, fácil de reconocer, sobre este tipo, tipo botella. Ahora los diseños están cambiando permanentemente. A lo mejor ya no se ven como estas. Pero digamos que la forma de funcionamiento es la misma. Son recipientes, básicamente, que tienen un atrayente, tienen orificios, que acá no se ven, porque están tapados con una banda adhesiva, por donde puede ingresar el insecto. Y acá el medio de retención es un líquido que no necesita insecticida en realidad. Lo que sí necesita a lo mejor es algún compuesto emulsionante de este líquido o que baje la tensión superficial para que las moscas se hundan. A veces se usa algún detergente incorporado al atrayente. Los atrayentes suelen ser, bueno, como dice allá, derivados de las aminas. Y la idea es que principalmente atraigan a las hembras, que son las que tienen esa necesidad tan tan grande de consumir derivados de nitrógeno para que madure el complemento de huevitos que van a colocar. Otro tipo de trampas son las que se conocen como McFile, que se usan mucho para monitoreo, yo les había mostrado, pero en grandes densidades se pueden usar como trampas insecticidas también. Hay diseños que son bastante más baratos, porque esto es caro en realidad para usar en grandes cantidades. Y ahí el atrayente también está disuelto en agua. Después hay trampas secas, a veces el diseño de la trampa es el mismo, pero en lugar de colocarse un atrayente líquido, se coloca el atrayente en una matriz sólida. Eso es muy variable, a veces viene un solo sobrecito que tiene distintos componentes que atraen a la hembra, a veces vienen, como se usaba hasta hace un tiempo, lo que se llama tres componentes, que son tres sobrecitos que se combinan para conseguir una mayor efectividad. Bueno, esto también son las trampas secas. Este es un diseño un poco más simplificado de trampas McFile para usar el trampeo masivo. En este caso, como son trampas secas, el atrayente es alimentario, pero como medio de retención se usa un insecticida que viene en cápsulas que se coloca ahí dentro y genera como una atmósfera tóxica. O sea que son trampas secas. Bueno, y en cuanto a las estaciones de cebado, ahora estamos acá. atraen y matan insectos sin atraparlos. Estas trampas son un poco más difíciles de evaluar porque uno no puede hacer un recuento cuando hace un ensayo. En general se basa mucho en la comparación de tratamientos. Lo que se compara, perdón, es la población de cada uno de ellos. O sea, yo trato de medir el éxito no solo con la fruta infestada, sino también con la población de adultos que estén monitoreando. No puedo hacer como con las trampas que cuento de insectos muertos. Bueno, en general tienen un insecticida. Tiene que ser un insecticida que tenga el topor de volteo porque el insecto tiene que tocar y morir. Se suelen usar piletroides en esos casos que en general no entran en contacto con la planta. Estos son distintos diseños fueron evolucionando. Bueno, los ensayos que hicimos nosotros son con este con este modelo en particular que se llama Magnet Mell. Eso básicamente es una matriz de cartón de un cartón que es resistente al agua porque la idea es que esto dure varios meses les decía yo y ese cartón está impregnado con un atrayente y con un insecticida que es el que decíamos antes en este caso se usa de la metrina un piletroide. Bueno, y una breve historia ¿no? De cómo se trabajó con estas trampas. Los primeros intentos a alguien se le ocurrió en algún momento por qué no usar trampas de monitoreo en mayor densidad y en lugar de monitorear tratar de controlar poblaciones. Eso ya data del año 52. Obviamente eran sistemas más caros esos. Después se empezó a trabajar con otros atrayentes bastante más accesibles. Se descubrió lo que se llamaban los tres componentes que son acetato de amonio, trimetilamina y putresina que es una proteína que se vio que mejoraba mucho la atracción. El problema es que con el tiempo se vio que la putresina tiene como muchas otras cosas efectos cancerígenos. Entonces se le empezó a dejar de utilizar y se buscaron otros atrayentes más inocuos. Y en Argentina en los primeros ensayos se hicieron en cítricos en Concordia. La doctora García Lapustole trabajó mucho en esto y principalmente para, bueno, en Concordia ustedes saben que el fuerte de frutales es más que nada cítrico. Entonces se utilizaban más que al principio los dispositivos que vimos allá en la foto. Y más adelante ya se empezó a trabajar con organismos internacionales que proveían distintos modelos de trampa como para ir viendo qué convenía más. Siempre apuntando como les decía a un bajo costo y a que el productor nos pudiera ir adoptando. Bueno, y acá les voy a mostrar el último ensayo. Si bien hay muchos ensayos hechos con estas trampas yo les quería mostrar a este porque acá se incluyeron distintos tipos de trampas y dispositivos. A ver si no quiero pasar.